Oye, oye, perdona, perdona, una preguntita. Vaya, ya están otra vez los del faro con la encuesta. Que no, que no, que ahora te vamos a dar regalitos. ¿Ah, que sí? Oye, pues pregunta, pregunta. A que no lo sabe. Segundo día de feria, segundo día de a que no lo sabe. Estamos aquí en las atracciones, muy cerca de la calle del infierno. Los coches de choque, el escalestri, allí están el ratón vacilón, el canguro. Pero bueno, ahora estas son las atracciones y a nosotros lo que nos toca es seguir dando regalos. Hoy otros 10, aquí, en la que no lo sabe. A ver si los ceutíes acertan las preguntas que hemos preparado. Venga, vamos allá, Marina. ¿Su nombre es? Miguel, buenas noches. Miguel, la primera pregunta del día de hoy. Necesitas colaboración de los acompañantes. Te voy a enseñar lo que es. Y tú tienes que darle pistas para que ellos lo adivinen. Va a ser en Mímica. Es una película, es una película. Los señores de los anillos. Muy bien, primer premio del día. Patatas del impacto. Enhorabuena. Al fútbol. A qué categoría ha subido el Ceuta, de fútbol estamos hablando. No me gusta el fútbol. Antonio. Irene. Andrea. Ustedes, yo ya la sé. Lo sé. La primera RF. Correcto. El premio es un altavoz Bluetooth de Ilumínate de Electronica Valero. Así que enhorabuena. Gracias. Ainara, Gisela. La Consejería de Educación y Cultura de Ceuta ha impuesto una norma para que no se pierda la esencia de las ferias en relación a la música. ¿Qué? ¿Qué tiene? Con abuena le ha preguntado a su amigo. A ver, venga, una pista. Tiene que sonar un determinado tipo de música hasta una hora en las casetas. ¿Qué música es? Pero espérate, que hay que decir la canción. No. ¿Qué tipo de música tiene que sonar en las casetas hasta una hora? ¿La caseta? ¿Cómo se llama? ¿Sevillana? ¿Hasta qué hora? Hasta las 12. Hasta las 6. Venga, vea la última. 5 y media. 5. No, ni idea. No tengo ni idea. A ver, una pista. Tiene que sonar un determinado tipo de música hasta una hora. Ay, no caigo. A ver, ayudarme. Ayudarme. Flamenco hasta la hora. Flamenco hasta la hora. Sí, hasta la hora. Bueno, se lo damos por valido, ¿no, Marina? Pues nada, enhorabuena. El premio a un tratamiento facial de Germaine y de Maite Linares. Así que enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Juan. Juan, ¿es usted de Ceuta? Sí, sí. La pregunta es sencilla, creo yo. ¿Qué día se hace la ofrenda floral a la patrona? El día 5. Alejandro. María del Mar. La pregunta tiene que ver con las fiestas. ¿Qué día se hace la ofrenda floral a la patrona? El jueves. El jueves. Correcto. Es una persona de Ceuta. Tenéis un premio de centro comercial Parque Ceuta. Un pack con camiseta, blog de notas, bolsa de tela, vale en primor. En fin, enhorabuena por acertarlo. Venga, muy bien. Fran y David. Esta noche ha habido un pasacalles en las calles de Ceuta. ¿Cuál ha sido el motivo? O sea, ¿a qué le han dedicado el pasacalles? A los niños, a la ciudadanía, ¿no? Sí, pero han sido un tipo de animales. ¿Qué tipo de animales han sido? Nos hemos estado de pasacalles. Ceuta, ¿qué tipo de animales son los que más se dan? O sea, los pescados, las cosas así, ¿no? Las calles, las calles. ¿Y esos son animales? Marinos, acuáticos, sí. Un regalo para esta familia, un McDonald's con Happy Meal y toallas de playa, gracias. Agustín Durán Carrión. Dolores Ortigosa. ¿Cuáles son las navieras que conectan Ceuta con la península? ¿Qué hacen el trayecto de barco con Algeciras? ¿Cuáles son las...? Innaza, Transmediterránea, Acciona y Balearia. Correcto, las ha dicho perfectas las tres, así que enhorabuena. Tenéis un bolso valorado en 20 euros de moda en Lala. Hay otro barco que se llama Relón Plata, que llevó a mi padre con una taja al puerto de la vecina. José Mari. María del Mar. ¿Saben qué año vio la luz el primer ejemplar de nuestro periódico, el decano, el falso? El paro de Ceuta. ¿Se atrevería a decir cuántos años tiene, qué año? El 35. ¡Uy! Casi, casi, casi. Vamos a darle una segunda oportunidad, ¿no? Marina lo merece. El 32. Es un poco menos. No, venga, ya la última. Entre los dos que quedan, entre esos dos números. El 2 de octubre de 1934. Se ha acercado tanto que había que quedarlo. El decano del periódico. Conhorabuena. Tienen un juego de cristalería de Bohemia, de premio. Bueno, vale, gracias. Yolanda. ¿Es de Ceuta? Sí. La pregunta es la siguiente. En Ceuta hay al menos 12 playas, que se sepa. ¿Me podría decir la mitad, aunque sea 6 playas de Ceuta, el nombre de 6 playas de Ceuta? La Rivera, Chorrillo, la del trampolín, la potabilizadora, la de Cementerio, que no sé qué nombre tiene, Santa Catalina, Carla Bocarro. O sea, estupendo. Ha sido rápida. El premio es una consola para la entrada de la casa valorada en 84 euros, de Mercamuebles, así que enhorabuena. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? ¿Cinco? Uy, casi. ¿Hombre? María José. Alejandra. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Tres. Correcto. El premio es un McDonald's, un Happy Meal con toallas de la playa, así que enhorabuena. Gracias. Janet. Asis. Sumeria. ¿Me podrían decir tres atracciones de la feria? Eh, ¿tacias están dos? Una, tenemos una, venga. Vale. Algo en lo que te hayas subido, no solo. Super ratón. Super ratón, dos, venga. Toro loco. Toro loco, venga, la tercera. El premio de esta familia. El premio son dos patatas asadas del impacto, así que a disfrutar. Ay, gracias. 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 Segundo día de la que no lo sabe y segundo día más complicado. Está la feria más tranquila, está más reposada, pero bueno, vemos que los caballos siguen teniendo conocimiento y seguro que el resto de días se sigue llenando de alegría por los premios que estamos dando.